Esta semana las fiestas de pueblo en 45 segundos Las fiestas son un maratón, el primer día va a ser elegante y formal pero lo último parece Mowgli en el libro de la selva Tienes que ser de una peña, que es un grupete de gente con uniforme oficial Vamos, como los vengadores pero del cachondeo En los chiringuitos pide lo que sea de beber, que en esos vasos de plástico sabe todo igual Y hay que controlar porque si no al día siguiente parece la niña del exorcista No se lleva reloj, te guías por el hambre que vas teniendo Si el cuerpo te pide cucurucho de patata en la noche joven Y si te pide turro pues va siendo hora de recogerse Es obligado ir a la feria y montar en los coches de choque Pero no intentes ir en plan Fernando Alonso porque ahí no hay normas, eso es Mad Max En la verbena báilatelo todo y pídele este mazo clásico como Paquito el Chocolatero o los pajaritos Que tienen unas coreos que el Ibi y yo en C Ah bueno y este verano pide la gigadera que es este mazo que todo el mundo se baila Y para que siga la fiesta convierte tu casa a lo Lowy con fibra de la buena buena Y móvil por solo 29.95 Lowy, así de simple